Imagínate, tú y yo en la playa, la arena, el mar, el sonido de las olas recorriendo Todo tu cuerpo, bésame, tócame y vaya conmigo Y vaya conmigo Pasas tu mano por todo mi cuerpo Lentamente bailamos al ritmo de la música Que calor, bésame, tócame y vaya conmigo Música Y vaya conmigo Música Baila conmigo Música 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 Música